El más fuerte rompe sus límites, la resurrección de Broly. El más fuerte rompe sus límites, la resurrección de Broly. ¡Fuu! ¿No tienes nada más? Vale. A ver qué tal lo haces contra la magia. ¡Eso es! ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Bienvenidos. Vamos a empezar. ¡No juegues conmigo! ¿Qué sucede? ¿Qué es este aquí? ¿Broly? No es posible. ¡Cácaro! ¡Vegeta! ¡Broly! Desde su último combate, no tenía ni idea de dónde estaba. Ahí está Broly, el gran super saiyan legendario. Ha conseguido escapar de la muerte una y otra vez y su fuerza no para de crecer. ¿Se habrán dado cuenta ya? No puede. ¡Gracias! ¡Es posible! ¡Ha alcanzado él solo! ¡El Super Saiyan 4 más allá del límite! ¿Tú? ¡Gracias! ¡Berjeta! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora a terminar lo que empecé. ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Si te ha gustado deja tu like y suscríbete.